¡Hola! En el cual se acaba de celebrar una guerraza de mil Una guerraza de esas que son dignas, dignas de aplaudir Las aplaudimos con todo Y quiero que se les regalen muchos likes a este video Porque estos chicos acaban de hacer una guerra que ni respeto Comenzamos con algunos de los ataques Y pues rápidamente les voy a ir contando de que se trató esta guerra Ya que estaban por llegar al cacer clan nivel 5 Y pues hicieron una mega hiper recontra super guerra En la cual les salió un magnifique Así que quiero, quiero, quiero saludar de lleno A todos mis amigos de la comunidad uruguaya Comunidad argentina A estos chicos de la mano de Dios A los chicos de Linces Oscuros A New World que hace poco estuvimos con ellos también compartiendo una guerra Que por ahí me dijeron que era el final del New World Y que iba a comenzar un nuevo proyecto Pues enhorabuena por ellos Y más que todo agradecerles por todo el gran apoyo que orinan siempre, siempre Pero en esta ocasión les voy a hablar de Linces Oscuros Por ahí me invitaron estos chicos para que les hiciera este resumen de esta guerra No me esperaba ver una guerra Así, lo digo con todo respeto y admiración hacia ellos No me esperaba ver esta guerra O sea, no sabía realmente a qué venía el clan Pero me voy a encontrar con esta guerra Una raza, 113 estrellas logradas Y wow, este video no me va a, no me va a gustar el video para completar todos los ataques Realmente, porque son muy buenos ataques Las personas que eligieron ahorita los ataques Pues les costó bastante, casi una hora Estar eligiendo qué ataques íbamos a pasar Pero, en fin, llegamos Y estamos aquí ya tramitiéndole Los mejores ataques O por lo menos Un resumen de lo mejor Quiero que revienten al botón de like Pondré un reto para ustedes hoy Este video tiene que llegar a 40 likes Vamos a ponerle un reto pequeño Este video llega a 40 likes Pues yo me vuelvo loco, señores Yo me volvería loco con 40 likes ahorita Realmente Así que, quiero que todos Dándole like a este video Compartiendo Y ya sabes, si te gusta el contenido Pues suscríbete Si no estás suscrito, totalmente gratis No tienes que pagar absolutamente nada Y te vas a divertir bastante Escuchando la voz de este Que parece locutor Poner locutor Simplemente le gusta Venir y llevarles Buenos ataques a ustedes Gracias nuevamente A todos los que son La comunidad argentina Tengo a muchas personas Que saludar por ahí Pero No me Vamos a hacerlo un poquito más adelante Y recuerda Si tú tienes algún evento En tu clan Que están celebrando algo Pues Invítame, ¿no? Invítame Yo me paso por tu clan Con todo el gusto del mundo A grabar un poco De lo que es la guerra Que esté participando O A grabar solo por ver Ataques Si tienes Ataques de farming Si tienes un botinazo Invítame Yo con todo gusto Me paso Y Grabo Siempre y cuando Obviamente tengamos tiempo Agradeciendo Agradeciendo mucho La confianza que me dan Estos clanes Para poder entrar A ellos Y poder grabar Realmente Es Es algo Grandioso Lo que hacen Estos muchachos Y pues Quiero aprovechar La oportunidad También para Pedir disculpas Públicamente Así lo voy A decir Este fin de semana Pasado Pues teníamos Que grabar Algunas Guerras Por parte De un torneo Pues Apoyando Así como me apoya La comunidad Argentina Y Uruguaya Pues tenían Que estar ahí Grabándoles Por problemas Técnicos No pude No pude estar En ninguna En la guerra Hoy Por la tarde De así Un poco La carrera Pues estuvimos Grabando En el clan Buenos Aires 2 Un saludo Para ellos Para Eche Para Matador Para Gaby Mi respeto Para ellos Pues siempre Tienen la disposición De ayudar Siempre están Ahí Presente Pero Si Con todo respeto Les digo Mil disculpas Realmente No tuve El tiempo Necesario Por ahí Les cava A Eche Cuales Cuales Fueron Mis motivos Que no pude estar En la guerra Pero Vamos a ver Cómo los recompensamos A ellos Por ahí Vamos a pasarnos A hacerles un tornadito De ayuda De eso Por ahí Tal vez Me haga un torneo De Crash Royale Que me han pedido Bastante Que ¿Por qué no subo Crash Royale? No sé No sé Qué opinan ustedes Déjenme En la caja De comentarios Qué les opina Qué les parecería Un tornadito De unas 500 gemas En Crash Royale Déjenme Sus comentarios Y ya saben Que sus comentarios Son leídos Dado su respectivo Like Y contestados En el instante Si es posible Estamos viendo Un ataque De un youtuber Argentino Él es Lap Lautaro Por ahí Les invito A que se pasen Por el canal Sube muy buen contenido Hace muy buenos resúmenes Y este brother Pues tiene Tiene futuro Hay que seguir apoyando El talento Talento joven Ya nosotros Ya vamos a salir Estamos un poco viejos Por ahí Por ahí Decía alguien Ya están Son youtubers Son viejos Ya están viejos Pero tienen el carisma Necesario Para poder Seguir dentro De las comunidades Y pues así es Como dice mi hermano Dami Nosotros lo hacemos Por diversión Nosotros lo que somos Somos unos payasos Que nos gusta divertirnos Y pasarla bien Junto Con las personas Que hemos conocido A través de De los últimos Meses O últimos años Dentro de las diferentes Comunidades De Clash of Clans Pues señores Seguimos viendo Buenos Buenísimos Ataques Por parte de estos chicos De linces oscuros Por ahí Linces oscuros Se me viene Una película En mi mente Se me viene Me van a matar Algo así como High School Musical Que se llamaba Los linces Algo así Pero Es joda Es joda Es joda La que le estoy diciendo Pero sí Estos chicos Una maravillosa guerra Muy buenos Plenos Realmente Como les dije Al inicio Del video Los líderes Que Me dieron La lista Con la cual Estoy haciendo Resona Estoy diciendo Una lista Predeterminada De ataques Pues se te ha dado Casi una hora O sea Ya voy a pasar Lo que es el mapa De guerra Bueno Ustedes también Lo están viendo Cada vez que yo Hago cambio De ataque O sea Totalmente Destrucción Total Así Así se lo digo Destrucción total Por parte de los chicos De los linces Los coros Y pues señores También quiero aprovechar La oportunidad Para hacer un pequeño spot Señores Muchos yo sé Que ya los conocen Y los que no Pues los invito A que los conozcan Ellos son El clan C pequeño Un clan Uruguayo Bien conformado Bien consolidado Pero Este 2018 Pues Ya se quieren Se quieren Tirar ya Al ámbito Internacional Quieren tirarse También al ámbito Competitivo Y quieren empezar A hacer Guerras Quieren empezar A ganar Quieren empezar A demostrar Que están hechos Y pues Se vienen Con todo Están reclutando Ya Ellos Para empezar A participar En las diferentes Ligas Pues primero que nada Van a empezar Obviamente Con la liga local Y pues De ahí se viene Al máximo A tirarse Por La A tirarse Y al rumbo Internacional Y pues Si a ti te gustan Las guerras Te gusta Estar Fu todo el día Metido en Clasius Clan Todavía Que es un vicio Para muchos Incluyéndome Pues Y te gustan Las guerras Te gusta ser primero Y si no lo eres Pues Y aprender A ser Un buen jugador Atacando Alguien Cinco estrellas Bueno Seis estrellas En este caso Te invito A el clan De este pequeño Por ahí Voy a dejar En la descripción Del canal Perdón De este video Pues los El tags De De este Clan Y obviamente Voy a dejar Por ahí El Mi contacto Para que Por si te interesa O te interesaría Participar En este clan Pues te puedes Poner contacto Conmigo Y Arreglamos Una pequeña audiencia Por qué Por qué la audiencia Para saber Secundarios Como ser Nox Ojo Ojo Con eso Programas secundarios No estoy diciendo Box Perdón No estoy diciendo Exmod Programas secundarios Como ser Nox Usar Cantasia OBS Para poder transmitir O hacer Los resumen Necesarios O Algún otro Programas Por eso Digo Programas secundarios No Otra cosa No quiero que Malinterpreten Y pues Súper Se me vaya A querer Banear La cuenta Que sería No sé Me muero Me muero Me pega El yeye Me pega Un paro Cardíaco Y no vuelvo A salir De coma Pues señores Si Vamos a hacer Una liga De Manco Por ahí Está invitado Davy Kong Está invitado Ballas Está invitado Este brother De Nauch Está invitado El mismo Guille A participar En la liga De Manco 100% Y pues También Por eso Les digo Que vamos a hacer Una audiencia A los chicos Que se quieran unir Al clan C Pequeño Para poderlos Para ver Si ya se van Directamente El clan O los incluimos Directamente En la liga De Mancos 2018 Por ahí Creo que vamos A meter A Bayro Gargueta También Y a Germán Lago Al gran Ares Y a Don Cuervo A Don Teca Vamos a meterlos Ahí A la liga De Mancos Bueno Ustedes A esto Es puro Vive Ya de Clasius Clan Señores Actualmente En el 2018 Pues Hemos Bueno Aquí en Latinoamérica Lo voy a poner así Ha iniciado Fuertísimo Fuerte 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 Lo que es Clasius Clan Y por qué le digo esto así Simplemente Imagínense Empezó la LHG Empezó la Tikicia Cup Que ya va por la tercera jornada Me parece En la cual Está participando Expertos Clan Salvadoreño Bueno Sabor Latino Está participando Está participando También Cretinos Burn Que es El clan Al que Pertenezco Actualmente Bueno Soy Soy Youtuber Oficial Bueno Soy Bueno Digamos Que estoy Entro Del clan Pero no señores Buen ambiente De cretinos Burn Igual Si tú eres Plenero Pues Puedes pasar Por el clan Por el clan Obviamente Me escribas A mí Rápidamente Y te hacemos Una pequeña Audiencia Bueno Como les comentaba De ser pequeño Es un clan Que Ya es conocido En la comunidad Uruguaya Pero ahorita Ya viene Con todo Y si Te repito Si te gustan Las guerras Te gustan Los plenos Te gusta Participar Famear Todo el día Eres un adicto Igual que nosotros Pues Sé pequeños Para ti Señores Hay una Una hermandad Exagerada Buena onda Buen ambiente Bueno de todo Y Y bueno Que más te puedo decir Este Te tienes que Meter al clan Tienes que pasar Por ahí Y pues Disfrutar De Todo lo que El clan Sé pequeño Y sus miembros Pues le tiene Preparado Pues Volviendo Al tema Linces oscuros Clan nivel 5 Mis respetos Yo creo que Vamos a tener Que lanzarles Un reto A los chicos De Linces oscuros Para que participemos Con Una guerra amistosa Contra Cretinos Bird O contra La cantera De retinos Ya sea 50 calamidades O 49% Cretinos A ver Vamos a Tener que hacer Un Por ahí Un pequeño Arreglo Para que participemos Porque si Me llamó La atención La convocatoria Que tuvieron Porque si Trajeron A jugadores De otros clanes Y pues Eso Da a conocer La calidad De personas Que son ellos Porque Tienen poder De convocatoria Y si Tienen poder De convocatoria Que decir Que trae Clase De jugadores Calidad De jugadores Y eso A mi En lo personal Me llama la atención No solo Por la clase De jugadores Sino que Por La clase De personas Que son ellos Así que Seguimos Seguimos Viendo Más Ataques Y Empiezo A saludar Grandemente Pues Me dijeron Que saludara En general Ay perdón En general A todo lo que es El clan De lincesos oscuros Saludos Mil respetos Me quito Sombrero Ante ustedes Bien ganada Bien merecido Un resumen Tan grande Como este Porque como les digo No ajustaba No hayamos Que ataques Meter Y cuales no Cuales quitar Y cuales Si Pero Mi respeto Para ellos Saludos Abrazos A la distancia Enhorabuena Muchas felicidades También saludar A los chicos Bueno Sé pequeño Estos chicos Mi brother Mi pana del alma Son otro nivel También quiero saludar A A Toda la People Toda la gente A todos Todos y cada uno De ustedes Que son Bueno Que ya son Suscriptores De mi canal Y por ende Pues todo ese Apoyo Que me brindan Semana con semana Video tras video Y por eso Les digo Señores A reventar El botón De like Y el reto Esta vez Es para ustedes Yo ya cumplí El reto El primer reto Que me pusieron O que me impuse Al inicio del año A llegar a los 300 suscriptores Así que a ustedes Les pongo El primer reto Que son 50 likes Ahí dice 40 o 50 likes Me conformo Yo me conformo Y A los chicos Por ahí De regalo Pues si ustedes Gustan Le vamos a hacer Un torneo De Clash Royale No subo Clash Royale No subo Obviamente Pero por ustedes Yo haría Ese torneo Y obviamente Les pasaría Las contraseñas A Los grupos A los que pertenecen Solo Déjenme su like Y Y digan Kyo Aceptamos El reto Ahora cumple tú Haz el torneo De Clash Royale Soy de tal Clan Y obviamente Yo les voy a pasar La contraseña A los líderes De sus clanes Para que ustedes Puedan Participar en el torneo Un torneito De 500 gemas Creo que Suena interesante Para algunos Para otros Pues va a decir No Kyo Es muy tacaña La mentira Recuerden que Los patrocinadores Pues A veces Por su ausencia No tengo patrocinadores Por los momentos Pero si Les digo Posiblemente Después de la Copa América O tal vez Después de la CWC Se viene Un torneo Un torneo En los cuales Van Va incluidos Wow Me voy Me voy a Adentrar un poco Solo le voy a decir Que mi youtuber Oficiales De ese torneo Los streamers Oficiales Va a ser Nauskok Y vuelvo Y les pido Que se Los animo Los animo Que se pase Por el canal De Naus Y El otro Va a ser Dami Dami Solo Solo creo Con diciéndole La calidad De youtubers Que vamos a tener Obviamente Voy a estar yo Pero yo no estoy Al nivel De ellos Ellos Son ya Otro Otro nivel De youtubers Dentro de la comunidad Latina Pero si Igual Los invito Que se pasen Por ellos Son muy buenas Personas Muy buena Onda Y pues No es tanto Los youtubers La calidad Bueno La cantidad De suscriptores Que tienen ellos Sino que Como les digo Es poder de convocatoria Que tienen Ya que son Buenas personas Buena onda Pues Llaman mucho La atención Y llaman mucha gente Que pase Se pase Por sus directos Y son otros niveles Pero Ellos dos Van a ser Nuestros streamers Oficiales Por ahí Ya Hay un clan Que acepto Que es Punto Ui Acepto la invitación Cretinos Bird Acepto la invitación Eternal Heroes Acepto la invitación Solo ahí A los que A los que Pasan Viendo Los diferentes Torneos Internacionales Pues ya Se van haciendo Una idea De que clanes son Y pues También Buenos Aires 2 Ya acepto La invitación Al torneo Y Falta Toque de queda Falta El clan Irak Que no Lo he invitado Directamente Pero también Santos Dorados De Mi amigo Dami El clan De mi amigo Dami Pues Allá Hay un 90% Acepta la invitación También El clan Canté Cantera heroica De Nauskok Y aceptaron la invitación O sea Se viene un torneo Señores Fuera de lo común Un torneo En el cual La amistad Va a perdurar No estoy como Brian De Dragon Ball Z No Pero si va a ser un clan Muy vistoso Con el hecho De que no Vamos a tener Clanes grandes Conocidos Dentro de la comunidad Pero así Como clanes Que no salen De lo local Pero son muy buenos ¿Por qué? Porque vamos a darlos A conocer Vamos a hacer Que ellos Jueguen Por todo Y todo Ustedes han visto La liga La copa Del rey De España En la cual Los equipos Grandes Los equipos chicos Le hacen la vida Imposible A los equipos grandes En este caso En nuestra liga No va a haber Ni equipos chicos Ni equipos grandes Todo entra En las mismas condiciones Creo que me va a decir Kio pero te estás Enredando Te estás haciendo Vola vos solo No 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 Escuchen las palabras Que les digo Se viene un torneo Fuera de serie Un torneo En el cual Va a reunir Los mejores O por lo menos Los clanes Más conocidos De las diferentes Comunidades Uruguay Argentina Mexicana Costa Ricense Hondureña Algunos Y panameños Posiblemente Vamos a ver Si los chicos De Panamá Elite Nos Nos escriben Y nos podemos En contacto con ellos Pero si se viene Un torneazo Un torneo De poder Señores Por así decirlo Y pues Con mi diseñador Oficial Que es Arky Design O mejor conocido Como Byron Argueta Este brother Hace unos diseños De miedo Muy buen diseñador Que es un poquito Aragar No me entiendes Es joda Byron Así que Muy recomendable Si ustedes Buscan algún diseño Este brother Pues pasa pendiente Ahí Y les puede hacer Un muy buen diseño Pues básicamente Los diseños De mi canal Los overlay Las miniaturas Y los banners Él me los hace a mí Me hace Hace muy buen trabajo Diseñando Y pues Se debería dedicar a eso Y no a A jugar Cock Y pues Ya estoy terminando Lo que es el video Señores Como siempre Te gusta Si te gusta El contenido Que yo estoy subiendo Regálame tu like Suscríbete Si no estás suscrito Aún Y pues Comparte Para que más Personas Sigan llegando De a poco Al canal Igual Si tienes alguna guerra Algún evento Invítame Con todo gusto Dime un paso Por tu clan Grabo Y la pasamos bien Y si tú quieres Poner tiramos una guerra Aunque yo Lo personal Soy manco Manco al 100% Manco for life Y Pues Ni modo Ni modo No le podemos Hacer nada mal Señores Además de eso Pues quiero Comentarles Que estoy pensando En subir Nuevo contenido Al canal No solo De clases Clan También Subir De otros De otros juegos Y pues Su opinión Es muy importante ¿Por qué Importante su opinión? Si señores Ustedes son los que Hacen posible De que Kyo YouTube Siga Funcionando Hace unos días Había Dicho Que me retiraba Pues gracias A muchas personas Que me brindaron Me dieron Las palabras De ánimo Necesarias Me abrieron La mente Básicamente Para ver si Me abrieron los ojos Sobre el logro Que había Hecho En tan poco tiempo Y pues gracias Y pues gracias a ellos Seguimos adelante Gracias por todo el apoyo Créeme Que es un honor Que se tomaron El tiempo En sus vidas El tiempo En su agitado Vivir Para poder Escribirme En el privado Decirme Kyo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te vas a retirar? Saludos grandes Para Mauri Celeste Un abrazo A la distancia Brother Saludos también Para Haidar De Stomachal Y pues Saludos a mis queridos Hermanos De Cretinosport Por ahí A los líderes Teco Cuervo Yankel Ares Carlita Suárez Carajo Se me olvidan todos Así que Señores Eso es todo por hoy Gracias por pasarse por el canal Gracias por pasarse por el video Que me quedo hasta este largo Pero igual Se les agradece De todos modos Y pues Te gusta mi contenido Compártelo Regálame tu like Suscríbete Y pues Hasta la próxima Chao